Los desafíos políticos y tecnológicos de América Latina en tiempos de convulsión. Invitamos al escenario a Andrés Oppenheimer, columnista de Miami Herald y conductor del programa Oppenheimer, presenta por CNN en Español. Fuerte aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a la Presidenta IPA y a Elena Conterno, no sé dónde está, pero debe estar por aquí. Muchísimas gracias a Lucho, a Luis Estrada, Presidente de la Cade de 2019, por invitarme a mí a estar con ustedes, a compartir esta tarde y hablar un poco. Estoy muy impresionado por esta imagen tan grande, porque ustedes saben que los argentinos somos muy humildes y no nos gusta que nos pongan en imágenes tan grandes. Pero bueno, vamos a pretender que no lo hemos visto, no lo hemos notado. Como les decía, muchísimas gracias a la Cade y al PAE por invitarme a estar con ustedes y hablar un poco sobre cómo veo América Latina, cómo veo Perú, cómo veo nuestros países en los próximos años. Lucho me pidió, Luis Estrada me pidió que comparta con ustedes un poco mi visión sobre dónde va a estar América Latina en los próximos 3, 4 años, en este momento en que estamos viendo protestas sociales en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, no sólo en América Latina, en Estambul, en Hong Kong, en varias otras partes del mundo. ¿Dónde vamos a estar? Es una pregunta bien difícil de contestar, porque como ustedes saben, no hay un elemento común en todos estos fenómenos, no hay un hilo común denominador, sino hay muchos factores que se están conjugando. Cuando me pidieron que les haga una especie de pronóstico sobre dónde va a estar nuestra región y de aquí a 3, 4 años, lo único que pude pensar es una cosa que me dijo una vez un político brasilero cuando le pregunté quién iba a ganar las próximas elecciones. Y me dijo, mira, yo era un joven periodista, este señor era bastante mayor, y me miró y me dijo, mira Andrés, en este país hacer pronósticos es muy difícil, en nuestro país hasta el pasado es incierto. Y un poco así me siento ahora, porque yo no veo un viento uniforme. Como ustedes saben, el número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo hace poco que están soplando brisas bolivarianas en América Latina, que lo de Chile, lo de Colombia, es un resurgimiento del chavismo. Yo no lo veo así. Yo creo que lo que estamos viendo son vientos cruzados, una especie de vientos que vienen en varias direcciones contrapuestas. Porque si miramos un poco lo que está pasando en el mundo, ok, hay un cierto resurgimiento del chavismo en ciertos países, un chavismo ayornado, modificado, pero uno puede pensar que lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en México cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, lo que pasó en Argentina cuando ganó Alberto Fernández las elecciones. Maduro, el dictador de Venezuela, se adjudicó todos estos procesos políticos como supuestos avances del chavismo, como brisas bolivarianas. Pero, por otro lado, si miramos lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando en Egipto, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Hong Kong, lo que pasó antes en Ecuador, lo que está pasando en muchas otras partes del mundo, es exactamente lo contrario. Son movimientos populares en contra de dictaduras o regímenes populistas autoritarios cuyos jerarcas pretenden atornillarse en el poder. Miren lo que pasó en Bolivia. 21 días de un paro cívico contra un presidente que quiso atornillarse en el poder que ya era ilegítimo, Evo Morales se había sobrepasado ya con creces los dos términos, los dos mandatos constitucionales consecutivos que le permitía la Constitución. Y después de eso hizo un fraude increíble comprobado por los propios 92 observadores de la OEA que él había invitado a Bolivia a observar las elecciones. Y después comprobado nuevamente por otra misión de 30 expertos electorales que él también invitó a Bolivia. Y después comprobados también por la empresa privada boliviana que él había invitado para auditar las elecciones. Entonces, lo que estamos viendo no es una brisa bolivariana ni un resurgimiento del chavismo. Estamos viendo un río revuelto que yo creo que tiene menos que ver con corrientes ideológicas y más que ver con algo que Luis Estrada mencionaba recién, que es un fenómeno coyuntural. La caída en el crecimiento de América Latina. América Latina, América del Sur especialmente, como ustedes saben, creció mucho, 5% o 6% a principios de esta década, de la década pasada. Durante 10 años tuvo crecimiento de 5 o 6% en muchos países y ahora ese crecimiento se ha estancado. Los países ya no tienen con qué mantener los planes sociales, tienen que ajustarse el cinturón, en algunos casos aumentar las tarifas y eso está provocando las reacciones que estamos viendo en algunos países. Yo agregaría a lo que comentaba Luis antes, que hay una parte de la culpa también en los países, en los gobiernos, no sólo por no prestar más atención a las necesidades de los más pobres, sino también por una falta de énfasis en la diversificación de las exportaciones, en la diversificación de la economía. Porque en muchos de nuestros países, incluyendo Perú, estamos vendiendo lo mismo que vendíamos cuando vinimos de España, materias primas. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa siempre lo mismo. Suben las materias primas, suben los gobiernos populistas. Regalan, 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 todos felices, alta popularidad. Dejan de subir las materias primas, vienen los problemas. La gente vota en contra de los populistas, caen los populistas, entonces vienen los gobiernos responsables, tienen que ajustar la economía y entonces los que estaban antes dicen, con nosotros estaban mejor, claro que estaban mejor. Porque gracias a un fenómeno coyuntural externo, los altos precios de las materias primas, los países vivían bonancias, pero eran bonanzas no sostenibles. Es hora de que los países en poco miren como las empresas hacen una vez por año o cuanto menos, vean dónde están, vean qué venden y empiecen a innovar y empiecen a producir nuevas cosas con más acceso y con más lucro en el resto del mundo. No podemos seguir vendiendo las mismas cosas que vendíamos cuando venimos de España. Pero volviendo al tema de que no creo que estemos en las puertas necesariamente de una ola chavista en América Latina. En primer lugar, por el fenómeno recién mencionado, que soplan vientos, brisas cruzadas en América Latina, no todo lo que estamos viendo es una brisa bolivariana, sino en muchos países del mundo, más cerca de casa, en Bolivia, ahora, en Ecuador, hace un tiempo, estamos viendo el fenómeno contrario. En segundo lugar, porque el populismo se expande cuando hay dinero. Es muy difícil ser populista sin dinero y hoy día América Latina no está en uno de esos periodos de crecimiento gracias a este fenómeno que hablábamos antes que era las altas tasas de las materias primas. Es muy difícil ver una ola chavista cuando Venezuela tiene gente buscando comida en los tachos de basura. Cuando Chávez subió al poder, el petróleo estaba en 9 dólares por barril. Chávez empezó a tomar ínfolas como supuesto líder continental cuando el petróleo subió hasta 156 dólares por barril. Entonces regalaba, viajaba por el mundo, hacía donaciones, inauguraba oleoductos del sur que después nunca se construían, pero no importa, la gente le creía. Una cosa es ser populista con dinero, con billetera, otra cosa es ser populista sin dinero. Ni Venezuela ni Cuba tienen hoy la billetera, el dinero, como para impulsar un proyecto regional a su favor. Y en tercer lugar, no creo que veamos una ola chavista regional porque los vientos económicos están soplando en otra dirección. ¿Quién es la gran estrella económica de Wall Street hoy en América Latina? ¿Nos guste o no nos guste? ¿Quién es? Brasil, Brasil que acaba de aprobar su reforma de pensiones, Brasil que está tomando medidas muy esperadas durante años para hacer su economía más competitiva. Brasil es la gran estrella de Wall Street, quizás por default, quizás porque en México se está yendo para abajo, porque Argentina se está yendo para abajo, por lo que sea. Pero el hecho es que cuando tú le preguntas a los CEOs, como yo he hecho en los últimos meses, ¿dónde tienen más esperanzas? Todos dicen Brasil. Alguien, un presidente de una gran multinacional latinoamericana, estábamos hablando sobre los problemas en Brasil, los problemas en Chile, los problemas en Colombia, los problemas en Argentina, la crisis argentina. Y yo le decía, ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo te afecta a ti todo esto que está pasando en América Latina? Y él me decía, a nuestra empresa, la verdad, no nos va a afectar mucho, porque el 60% de nuestro negocio está en Brasil y ahí le estamos entrando cada vez más. Y ahí nos va a ir cada vez mejor. Otro me decía una cosa parecida. Y cuando hace pocas semanas entrevisté a Ernesto Araullo, el canciller de Brasil, me dijo algo que, sí, por ahí lo había escuchado, pero no le había prestado mucha atención. Pero él me dijo que Brasil está negociando un acuerdo comercial con Estados Unidos, bilateral, y que si lo hace, y probablemente lo van a anunciar muy pronto, se podrían salir del Mercosur. Según me dicen otras fuentes cercanas a esta negociación comercial, todavía no le han hecho mucho ruido a este acuerdo comercial, porque en Estados Unidos Trump no quiere meter el tema de un acuerdo comercial con Brasil, hasta tanto no se ha aprobado en el Congreso el nuevo NAFTA que él negoció con México y con Canadá. Entonces lo están manteniendo medio calladito. Pero el nuevo NAFTA, el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, probablemente sea aprobado por el Congreso ahora, en las próximas semanas, antes del fin de año. Y entonces, a principios del año que viene, vamos a ver cada vez más noticias sobre la posibilidad de un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes de las Américas, Estados Unidos y Brasil. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va a pasar que Uruguay, si se confirma el triunfo de Luis Lacalle, y entra un gobierno de centro-derecha, va a decir, caramba, por ahí me conviene unirme a este nuevo bloque. Y Colombia, por ahí va a decir, bueno, no estaría tan mal. Y quizás Bolivia, sin Evo Morales, diga, yo también quiero meterme en ese bloque. Y quizás Paraguay diga, quizás sería interesante meterme en este bloque regional. De manera que, hoy por hoy, la posibilidad de una América Latina dividida, liderada por un Brasil mucho más fuerte que una Argentina debilitada y sin rumbo, y un México con rumbo pero debilitado, no se puede descartar. Entonces, muchos de ustedes se están preguntando, bueno Andrés, entonces, ¿cómo explicas lo que está pasando en Chile? Chile era el modelo de América Latina, el modelo de crecimiento, el modelo de economía responsable, el modelo de reducción de pobreza. Si la cosa está tan bien y la cosa funciona tan bien, ¿cómo se explica esta ola de protestas sin precedentes en América Latina? Bueno, yo he escrito en mi columna del Miami Herald, y también lo he dicho en mi programa de CNN, y quizás me equivoque, más tarde vamos a escuchar de expertos chilenos que conocen el país mucho mejor que yo, pero mi visión, como alguien que visita Chile una o dos veces por año, a veces tres veces por año desde hace muchos años, es que las protestas en Chile se parecen mucho más a la de los chalecos amarillos de Francia y a la de los indignados de España que a las protestas de Haití o de Venezuela. Es una protesta mucho más parecida a las protestas del primer mundo, que a las protestas del tercer mundo. Chile es, ustedes lo saben, el país latinoamericano que más ha reducido la pobreza en los últimos años. Del 31% de la población en el año 2000 al 6.4% hoy día datos del Banco Mundial. Hay otros datos que son más impresionantes. El presidente Piñera el otro día citó un dato que Chile bajó la pobreza del 68% al 10%. Bueno, tomen el dato que quieran, pero el hecho es que ningún país de América Latina que yo conozca ha reducido la pobreza en los últimos 30 años como Chile. Y lo ha hecho en democracia, con gobiernos de centro izquierda, con gobiernos de centro derecha, con gobiernos de todo tipo, después de la época de Pinochet. Alguna gente dice, no, este es el mérito de Pinochet. No, esto no fue mérito de Pinochet. Esto fue mérito de una izquierda moderna, de una izquierda globalizada, de una izquierda democrática y de una derecha centrada, moderna y democrática en los años que sucedieron a Pinochet. Y Chile, increíblemente, lo ha hecho todo esto en democracia, sin las 6.800 ejecuciones extrajudiciales que acabamos de ver en Venezuela en el último año y medio, según las Naciones Unidas. Sin esta ola de asesinatos masivos, sin este desastre, sin esta crisis humanitaria que estamos viendo en otros países. Chile es el país con ingreso per cápita más alto de la región, 420 y pico dólares. Y contrario a lo que muchos están diciendo en los medios, Chile ha reducido la desigualdad. Probablemente no tanto como debiera. Pero Chile ha reducido la desigualdad, la diferencia entre ricos y pobres, en el índice de Gini, que es la medición que usan los economistas, del 0.57 al 0.46 entre el 1990 y el 2005. Entonces, ¿cómo explicar las protestas? Estas protestas sin precedentes que estamos viendo en Chile. Bueno, como les decía recién, yo creo que estas protestas son más parecidas a las del primer mundo que a las de los países pobres. Los chilenos vienen escuchando estas estadísticas del triunfo, del éxito del modelo chileno desde hace mucho tiempo. Vienen escuchando que Chile ya está con índices macroeconómicos que la ubican en la entrada del primer mundo. Vienen escuchando estos datos que dicen que Chile ya está a niveles casi de Portugal, de los países del sur de Europa. Y bueno, muchos chilenos dicen con razón si estamos tan bien, ¿por qué yo no estoy tan bien? ¿Por qué yo no tengo estudios universitarios más baratos? ¿Por qué yo no tengo medicina, servicios médicos más baratos? ¿Por qué yo no tengo una jubilación mejor? Y quieren probablemente con razón un pedazo del pastel más grande de una torta que ha venido creciendo durante muchos años. Pero yo no creo que quieran ir a un modelo chavista, ni mucho menos. Saben del desastre económico que ha sido Venezuela, lo ven, como lo ven ustedes, los peruanos, todos estos cientos de miles, millones de venezolanos que están buscando refugio en Chile, en Perú, en Ecuador. Si el modelo de Chile hubiera sido un fracaso, estaríamos viendo chilenos yendo a Venezuela y no al revés. Entonces, creo que lo de Chile son dolores de crecimiento y probablemente Chile necesite una corrección en su sistema y probablemente la vamos a ver, pero es una protesta más parecida a las del primer mundo que a las del tercer mundo. Hace pocas semanas hablaba yo con el expresidente Ricardo Lagos, un socialista, un socialista moderno, un socialista democrático y él me contó una anécdota que para mí es muy ilustrativa. Me decía Lagos que hace poco fui a visitar un complejo, unos edificios que él había inaugurado como presidente. Y fue, creo que iba acompañando a un candidato senador que él estaba promocionando, que le estaba ayudando, porque estaba seguro que lo iban a recibir con una fiesta porque eran edificios bastante modernos que él había construido en su gobierno para gente que antes vivía en poblaciones, en barrios, ¿cómo lo llaman aquí? En barrios muy marginados. ¿Cómo se llaman en Perú? En Argentina se llaman Villas Miserias, poblaciones en Chile, en barrios muy, muy pobres. Y él había construido y había puesto a mucha de esta gente en edificios muy modernos y muy bonitos. Y me contaba Lagos que cuando llegó ahí con su candidato senador, en lugar de recibirlo con aplausos y con una fiesta, lo empezaron a insultar y a decirle de todo. Y la gente le decía, ¿cómo es que ustedes cuando construyeron estos edificios no hicieron parqueos, no hicieron estacionamientos? ¡Qué vergüenza! Y él estaba totalmente sorprendido y dijo, bueno, porque jamás se me hubiera cruzado en la cabeza en ese momento que ustedes tendrían un auto y a ustedes tampoco. Y eso es un poco lo que está pasando en Chile. Y quizás la metáfora más ilustrativa me la dio esta semana en mi programa de CNN un profesor chileno, Patricio Navia, que me decía que Chile es como un avión donde los pasajeros que están en clase económica se están sublevando y agarrándose a trompadas con los pasajeros que van en clase ejecutiva. Porque los pasajeros que están en clase económica se están quejando de que los asientos son muy estrechos, de que la comida es pésima, de que los baños están sucios, mientras que los que van en business están viajando como reyes. Entonces me decía él, la buena noticia es que la mala noticia es que los pasajeros se están agarrando las trompadas entre ellos dentro del avión. La buena noticia es que las turbinas del avión siguen funcionando, el avión sigue volando, la economía chilena sigue creciendo, aunque no tanto como antes y probablemente con esta reforma constitucional que están considerando hay una posibilidad, no segura, pero hay una buena posibilidad de que los pasajeros de económica y de business se pongan de acuerdo y el avión siga volando y Chile siga siendo un modelo económico y de reducción de pobreza para América Latina. entonces yo no descarto que Chile siga siendo un modelo. Todo modelo necesita una corrección, por supuesto, y Chile la va a tener y quizás sea para bien, pero creo que si la nueva probable constitución chilena garantiza libertades económicas básicas, muchos chilenos y muchos inversionistas extranjeros van a seguir viendo a Chile como un modelo de crecimiento con estabilidad, con democracia y con récords en reducción de pobreza. ¿Dónde queda Perú en todo esto? ¿Dónde queda Perú en todo este torbellino de vientos que soplan en diferentes direcciones? Yo creo que Perú igual que Chile y aunque a muchos de ustedes les parezca chocante o no lo crean, yo creo que Perú igual que Chile es una historia de éxito en América Latina en reducción de pobreza, en democracia. Por supuesto, igual que Chile, igual que cualquier otro sistema necesita correcciones, obviamente. Pero creo que quien diga que Chile no ha sido un éxito relativo, pero éxito al fin en reducción de pobreza en los últimos 20 años, el que diga que no habría que regalarle un pasaje de ida a Venezuela. Porque los datos están allí, Perú ha reducido la pobreza del 59% de la población en el 2004 al 22% de la población en el 2017. Más de la mitad cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Impresionante. Entonces, quizás, como decía antes, Perú necesita correcciones, tiene que diversificar su economía, no puede seguir lo mismo haciendo las mismas cosas, vendiendo las mismas cosas, produciendo las mismas cosas que hace 100 años, pero lo que hay que hacer es construir sobre lo que ha funcionado y no tratar de cambiarlo por lo que obviamente no está funcionando. Yo no voy a meterme en los temas legales de Perú, en si el presidente tenía derecho o no a cerrar el Congreso, si todo este desfile diario de presidentes y expresidentes y candidatos por los tribunales se justifica o no, porque la política de Perú es tan complicada que ni ustedes la entienden, así que no me pidan a mí que la entiendan. Lo único que a mí, quizás, viendo lo de afuera, no me impresiona tanto como a muchos aquí que están choqueados por lo que está pasando, a mí no me choca tanto porque yo vengo a Perú desde hace muchos, muchos años y Perú siempre ha sido un país agitado políticamente, siempre ha sido un país de grandes titulares, grandes escándalos mediáticos y sin embargo ha avanzado a su manera, no tanto como debería, pero ha seguido avanzando. Entonces, en ese sentido, hoy me recordaba alguien un chiste que hice hace poco sobre la Argentina y creo que se aplica a Perú pero solo a medias, porque después del triunfo de Alberto Fernández o mejor dicho de Cristina Kirchner en Argentina hace poco, escribí una columna diciendo que Argentina es un país que si vuelves después de una semana cambió todo, pero si vuelves después de 30 años no cambió nada y un poco lo mismo pasa en Perú que siempre fue un país una democracia ruidosa, siempre fue un país bochinchero, siempre fue un país con una gran agitación política pero redujo la pobreza mucho más que Argentina en cierto sentido hay otra parábola sobre Argentina que podríamos usar con Perú pero no del todo el gran premio nobel británico trinideño V.S. Naples dijo una vez que Argentina es como una colonia de hormigas está en constante agitación en constante movimiento pero no va para ningún lado yo creo yo creo que Perú sí también es una colonia de hormigas que está en constante agitación en constante movimiento uy lo metieron preso de Villanueva uy Keiko salió de la cárcel uy Furano fue a tribunales todos los días pero esta colonia de hormigas repito demasiado despacio con demasiadas imperfecciones pudiendo ser muchísimo más rápido si se está moviendo despacito en una dirección correcta y la dirección correcta no es que los empresarios sean más ricos la dirección correcta la dirección buena en la que está avanzando Perú es en la reducción de la pobreza entonces Perú obviamente tiene que solucionar su problema de corrupción poner penalidades hacerlas cumplir y poder empezar a concentrarse en cosas mucho más importantes ayer fuimos con Sandra mi mujer que dicho se paso le agradezco que me haya acompañado a ver las líneas de Nazca y al margen que todavía estoy un poco mareado cualquier bobería que haya dicho achaguemosla al mareo pero lo que más va no lo que más me impresiona pero no podía creer el aeropuerto que tienen ustedes aquí en Pisco vacío abandonado una obra moderna impresionante no sé cuánto puede haber costado le saqué fotos pero me quedé porque abierto es un aeropuerto modernísimo a más de un país del mundo le gustaría tenerlo como un aeropuerto principal y está en desuso lo están usando avioncitos de tres pasajeros para ir a ver las líneas de Nazca increíble esas son las cosas que tiene que corregir Perú porque la gente se da cuenta la gente mira estos elefantes blancos y dicen acá ¿qué pasó acá? alguien se hizo rico a costa mío entonces obviamente Perú tiene que solucionar su problema de corrupción para poder concentrarse en cosas mucho más importantes y cosas mucho más rendidoras en materia económica a largo plazo como la educación de calidad la innovación la ciencia y la tecnología y eso me lleva al segundo gran desafío de Perú que es el tema del que hablo en mi libro más reciente en Sálvese Quien Pueda sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización porque estamos entrando muchísimo más rápido de lo que muchos creen en la era de los robots inteligentes en la época de la inteligencia artificial en la época de las computadoras que van a impactar el mundo del trabajo de todos nosotros y de todos ustedes muchísimo más rápido y en muchísimas más partes del mundo de lo que muchos creen yo empecé a investigar el tema de este libro en el 2013 cuando salió un estudio de la universidad de Oxford decía que el 47% de los empleos van a desaparecer en los próximos 15 años por los robots por las computadoras inteligentes por la inteligencia artificial 47% casi la mitad y como muchos de ustedes ahora cuando leí ese estudio dije me parece un poco exagerado casi la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 10-15 años que no es nada me pareció un poco la cifra un poco tirada de los pelos pero después empecé a mirar mi propia vida mi propio trabajo y me di cuenta que no que ya está pasando que es una revolución silenciosa que está avanzando alrededor nuestro y que mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando porque yo en mi propio trabajo lo estoy viendo en carne propia hace 5 años 6 años yo hacía mi programa con 5 cámaras y 5 camarógrafos entonces me decían al oído mira la cámara 1 despedite la cámara 2 saludo a la cámara 3 vamos a un corte en la cámara 4 había 5 cámaras y 5 camarógrafos ¿cuántos camarógrafos tengo ahora? a ver hagan sus apuestas cero son todas cámaras robóticas hay alguien un director de piso que no sé dónde está que me sopla al oído entra al aire en cámara 1 despídete en la cámara 2 pasa el nuevo bloque en la cámara 3 yo tengo un pequeño chau camarógrafos me van a odiar los que están aquí mis columnas en el Miami Herald las que ustedes leen a veces en el comercio aquí en Perú yo las escribo en inglés porque las escribo para el Miami Herald y durante muchísimos años las mandaba a una traductora en Argentina que las traducía en inglés y en español y después yo las volvía a editar a reescribir en español y eso me tomaba unos 20 minutos hace como dos años o un año y medio la traductora se enfermó o se fue de vacaciones no me acuerdo qué pasó y alguien en el Miami Herald me dijo usa el traductor de Google y yo me reí porque el traductor de Google solía ser un chiste a veces metíamos un texto ahí para ver lo que salía y morirnos de risa pero bueno puse mi columna en inglés en el traductor de Google y cuando lo vi dije caramba ¿qué pasó acá? bueno pasó que gracias a la inteligencia artificial Google en los últimos seis meses había hecho más progresos con la traducción que en los últimos 30 años y hoy día las traducciones robotizadas automatizadas obviamente tienen sus defectos como las tienen los traductores humanos pero me toma el mismo tiempo hoy día reescribir el texto hecho por el traductor automático de Google que el texto traducido por la traductora unos 20 minutos adiós traductora eso está pasando en todos los órdenes ¿qué tal? en el audio libro que hicimos cuando cuando salió salvese quien pueda a principios fines del año pasado principios de este año yo estaba en México y la editorial me pidió que fuera a un estudio de grabación para grabar la el prólogo del libro para un audiolibro y el actor que leyó todo el libro para el audiolibro me dijo me llamó por teléfono el día anterior me dijo Andrés por favor estate a las 8 de la mañana léete el prólogo y me dijo mira yo leí el libro me dejó flipado mañana te cuento ok voy a las 8 de la mañana leo el prólogo él leyó el resto del libro obviamente y él me contó ahí mira Andrés a mí me dejó este libro me tocó muchísimo y muy de cerca porque yo voy a perder mi trabajo pero ahora ya mismo porque yo me contaba yo soy un actor hago teatro hago series de televisión hago como todo actor el trabajo que venga y muchas veces cuando no tengo televisión cuando no tengo una publicidad cuando no tengo trabajo leo libros para las grandes editoriales y ahora acaba de salir un programa de Apple creo que lee libros y lee libros en el idioma y en el acento que tú quieras y yo le dije no no jodas por favor me dice ven 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 conmigo me llevó a su computadora me dijo abramos el pdf de tu libro elígete tres cuatro párrafos abrimos elegimos tres párrafos al azar él aprieta un botón y sale una voz en perfecto acento mexicano leyendo el libro pero con compasión no era una voz robótica era una voz humana de un hombre que leía como un actor y lo mismo está pasando en todas las profesiones está pasando con los médicos está pasando con los abogados está pasando con los ejecutivos está pasando con las secretarias el 47% de los empleos según este estudio de la universidad de oxford van a desaparecer en los próximos 15 años entonces a partir de ahí fui obviamente a la universidad de oxford a entrevistar a estos dos economistas y después fui a silicon valley a nueva york a japón a corea del sur a israel a varios países europeos para entrevistar a los gurúes de cada una de las grandes profesiones y preguntarle qué va a pasar con cada una de las grandes profesiones y qué va a pasar con cada uno de los países cómo le va a afectar esto a Perú entonces lo que dice en el libro es dedicarle un capítulo a cada profesión a cada ocupación qué va a pasar con los médicos qué va a pasar con los periodistas qué va a pasar con los ejecutivos qué va a pasar con el marketing qué va a pasar con las tiendas qué va a pasar con los restaurantes qué va a pasar etcétera ante esta ola de automatización y las cosas que encontré me dejaron tan boquiabierto como el actor de cine que leía el prólogo de mi libro para empezar fue una investigación súper divertida porque me llevó a lugares increíbles por ejemplo en Japón fuimos a un hotel totalmente manejado por robots los conserjes son robots los peces en el acuario del lobby son robóticos el restaurante está totalmente automatizado y fue súper gracioso porque entro entramos estaba mi mujer conmigo como este hotel está cerca de Disneylandia en las afueras de Tokio los conserjes estaban disfrazados de dinosaurios tenían un gorrito de conserje el gorrito verde y bueno era para hacer la cosa más familiar más atractiva para los chicos y entramos el conserje dinosaurio me dice por favor sus pasaportes no primero me preguntó en qué idioma queríamos hablar dijimos en inglés por supuesto nos saludó con una reverencia japonesa eran dinosaurios robóticos japoneses y me dice su pasaporte por favor póngalo en esta máquina para sacar una fotocopia ok saco mi pasaporte lo pongo en una copiadora el el robot dinosaurio japonés con una de sus tiene unas uñas enormes aprieta un botón y se hace una fotocopia me dice después por favor firme aquí lo mismo que un conserje de carne y hueso me dio en la tableta para firmar mi nombre poner mi email igual que un conserje de carne y hueso después me pide por favor ponga su tarjeta de crédito para los extras en esta ranura pongo mi tarjeta de crédito en la ranura después me dice por favor agarre su llave que va a salir por esta otra máquina agarro mi llave de mi habitación y cuando termine todo el procedimiento para divertirme un poco le digo muchas gracias ¿cómo te llamas? le digo what's your name? y el robot dinosaurio se quedó así como sin saber qué decir entonces le dije no, no, en serio ¿cómo te llamas? entonces el robot empezó a hacer movimientos grunidos una tercera vez ¿cuál es tu nombre? el robot ya estaba haciendo todo tipo obviamente lo había sacado de su de su rutina y después de hacer unos movimientos rarísimos y unos grunidos estranísimos me dice un momento por favor va a venir una señorita a asistirlo y sale de atrás una señorita que me saluda y me dice le cuento lo que pasó y me dice bueno, perdón lo que pasa es que este robot empezó a trabajar hace apenas dos semanas habla perfecto japonés le podría contestar su pregunta en japonés tranquilamente pero todavía no está tan bien programado para responder en inglés pero no se preocupe en dos, tres semanas va a poder contestar la misma pregunta en inglés sin absolutamente ningún problema entonces fuimos a muchos restaurantes totalmente automatizados para escribir ese capítulo sobre el futuro de los hoteles y los restaurantes para el capítulo sobre los bancos hablé con gurúes de la industria bancaria que me contaban como el 50% de las sucursales bancarias van a desaparecer en muchos países en los próximos 10 años porque claro muchos de nosotros cada vez más hacemos nuestras transacciones bancarias por teléfono con el iPad con la computadora vamos a una sucursal para abrir una cuenta pero para pedir un préstamo pero no mucho más que eso para el capítulo de los maestros entrevisté a un robotcito así de chiquitito llamado el profesor Einstein que enseña matemática física muchísimo mejor que un maestro de carne y hueso porque tiene una paciencia ilimitada tú le pides que te explique la regla de tres y el profesor Einstein te la explica de una manera y si tú no la entiendes te la explica de otra y si no la entiendes te la explica de otra puede trabajar 24 horas seguidas 7 días por semana no toma vacaciones obviamente esto no significa que van a desaparecer los maestros que van a desaparecer las maestras pero la robotización del trabajo entre los maestros como en todas las profesiones que recién mencioné y otras va a ser cambiar radicalmente lo que hace un maestro lo que hace una maestra no tiene ningún sentido hoy día que un maestro o que una maestra imparta conocimientos cualquier niño o cualquier niña hoy puede meterse en Google y con el buscador de Google encontrar la explicación sobre quién descubrió América o qué pasó con las líneas de Nazca de una manera mucho más divertida que con una persona parada frente a un pizarrón lo pueden ver con videítos con música con dibujitos con todo ya es totalmente anticuado y absurdo que un maestro o una maestra sea una persona que imparta conocimientos ahora eso no va a decir que el maestro o la maestra va a desaparecer como el periodista no va a desaparecer pero significa que el maestro o la maestra va a tener que reinventarse como otra cosa totalmente diferente a lo que era porque si no sí se va a quedar sin trabajo y qué cosa van a hacer los maestros para citarles este caso qué van a hacer las maestras van a ser personas que motiven a los niños van a ser gente que les enseñe a los niños a encontrar su pasión su vocación van a ser gente que le enseñen a los niños a trabajar en equipo van a ser gente que le enseñen valores éticos a los jóvenes van a ser gente que van a hacer muchísimas cosas muy importantes menos lo que están haciendo hoy que es impartir conocimientos y los que sigan haciendo lo que hacen hoy en esa profesión como en las que todos nosotros que estamos en esta sala se van a quedar sin trabajo por eso tenemos que reinventarnos y a eso principalmente a explicar qué podemos hacer y cómo a eso me dediqué este libro termino con esto para el capítulo sobre el futuro de las fábricas manufactureras aquí seguramente debe haber muchos ejecutivos muchos de ustedes que tienen fábricas manufactureras fui a Corea del Sur visité alguna de estas fábricas que tienen 20 personas de carne y hueso y 200 robots industriales y el chiste que escuché allí es un chiste que después también escuché en Silicon Valley muchos de ustedes lo conocerán pero dice que la fábrica del futuro va a tener solo dos empleados ¿lo conocen? solo dos empleados un hombre o una mujer y un perro el hombre o la mujer va a estar ahí en esa fábrica para darle de comer al perro y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre o la mujer no toque las máquinas esa es la fábrica del futuro y esa es la fábrica del presente ya en muchos países ahora muchos de ustedes deberán estar pensando bueno Andrés esta historia los robots ya nos la vienen contando desde la época de los dibujitos animados de los supersónicos hace 60 años y no ha pasado número uno si está pasando me pasa a mí ya les conté y si ustedes se fijan se ponen atención si ustedes entran al aeropuerto de Lima como entré yo anteanoche y ven que desapareció la caseta con la señora que cobraba el estacionamiento y la salida y la entrada y hay una máquina que cuando tú entras te da una tarjetita cuando tú sales le pones la tarjeta y eso está pasando cada vez más en supermercados en bancos esto es un fenómeno que nos afecta a todo y que nos va a afectar ya mismo cada vez más pero al margen de eso eso va a pasar muchísimo más que antes y muchísimo más rápido por dos motivos el primer motivo es que los robots son cada vez más baratos mientras que en el 2010 una fábrica china tardaba 5.2 años en amortizar el costo de un robot industrial o sea que un robot industrial costaba el equivalente a 5.2 años del sueldo de un trabajador hoy día eso ya ha bajado al equivalente a un año del sueldo y las prestaciones de un trabajador y recuérdense el robot trabaja tres turnos seguidos no toma vacaciones no pide aumento de sueldo no se sindicaliza no textea en horas de trabajo ese es el mundo al que vamos y el segundo motivo es que los robots son cada día más inteligentes hace apenas 5 o 10 años un robot era un aparato individual tú le metías un chip en la cabeza le enseñabas a atornillar un tornillo en una fábrica automotriz 10.000 veces por día y el robot hacía eso hoy día ese robot que atornilla un tornillo 10.000 veces por día está conectado a la nube y a través de la nube está conectado con ese robot y este otro robot y este robot y este otro robot y este otro robot y todos esos robots están aprendiendo simultáneamente de sus aciertos y de sus errores y eso está llevando a un aumento pero exponencial de la robotización de todos y termino con esto muchos deberán estar pensando bueno ok Andrés todo esto es muy lindo pero para que eso llegue a Perú van a pasar 50 años lamento decirles que se equivocan porque lo que más me llamó la atención en toda esta investigación que los primeros que me lo dijeron fueron estos economistas de Oxford que hicieron este estudio pero después me dijeron lo mismo en el Banco Mundial en el BID en todas las grandes centros de pensamiento futurista me dijeron lo mismo los países más afectados por la automatización no van a ser Estados Unidos y Japón y Alemania van a ser los países de ingresos medios los países como China los países como México los países como Perú en muchos aspectos los países que viven de las manufacturas o de la extracción de minerales por ejemplo ¿por qué? porque lo más fácil que pueden hacer los robots y lo más barato que pueden hacer los robots es el trabajo mecánico previsible repetitivo que se hace en las industrias manufactureras o en las minas hoy día hay minas computerizadas donde una persona detrás de una consola puede dirigir a 20 robots que caben el piso y están minerales entonces ¿cuál es el futuro para Perú? primero es hora de que empiecen a pensar en este tema porque les va a pegar segundo hay que prepararse China se viene preparando desde hace 10 años China está robotizando sus fábricas a todo por se han convertido en el país que más robots industriales está comprando en el mundo claro China es una dictadura entonces puede despedir gente de una fábrica mucho más fácil de la que podemos nosotros gracias a Dios en democracias pero el hecho es que China está robotizando sus fábricas a toda máquina este año China compró 210.000 robots industriales más que Estados Unidos y los 28 países de la Unión Europea juntos y cuando se comparan los robots que está comprando China con los que compramos en América Latina es asustante China este año va a comprar esos 210.000 robots industriales toda América Latina junto menos de mil perdón México va a comprar 6.000 China 210.000 México 6.000 Brasil solo 900 y el resto de América Latina juntos solo 500 en el libro cuento qué pasos tenemos que tomar como países y como personas para reinventarnos y poder progresar y crecer y reducir la pobreza y reinventar nuestros trabajos en este nuevo mundo automatizado lo voy a dejar aquí aunque quería contarles algunos dos o tres de las cosas que recomiendo pero voy a dejar esas sugerencias por otra vez porque se nos sacó el tiempo y quiero dejar un poco de lugar para preguntas y respuestas quiero terminar diciendo que a la larga yo soy medianamente optimista porque a la larga la tecnología siempre ha creado más puestos de trabajo de los que ha eliminado y yo creo que lo mismo va a pasar ahora no veo una catástrofe mundial porque en la revolución industrial la gente decía cuando se inventó el telar uy este telar mecánico va a dejar a miles de trabajadores de la industria de la ropa sin textil sin trabajo y que pasó el trabajo mecanizado abarató muchísimo el costo de la ropa hizo que la gente pudiera comprarse más ropa obviamente y tuviera más ingreso disponible para comprar más ropa y más otras cosas eso hizo crecer la industria de textil hizo falta más diseñadores más ingenieros textiles más de todo y al final del día hubo más trabajos que antes lo mismo con los automóviles cuando Henry Ford sacó el auto producido en serie mucha gente dijo uy esto es terrible nos vamos a quedar nosotros sin trabajo esta máquina va a dejar a millones de gente sin trabajo ¿qué pasó? no pasó nada pasó lo contrario el automóvil producido en serie creó la necesidad de carreteras puentes caminos talleres mecánicos al final del día hubo más trabajadores de la industria de transporte después del auto producido en serie que cuando había carretas conducidas a caballos entonces a la larga yo soy bastante optimista a la corta va a ser traumático y países como los nuestros vamos a tener que ponernos las pilas porque a la corta va a ser traumático por lo siguiente la señora que estaba en el aeropuerto de Lima en la caseta dándote un ticket cuando entrabas en el aeropuerto y cobrándote cuando salías cuando sales del aeropuerto va a tener un serio problema porque a diferencia de lo que pasó antes los tiempos se están acelerando el fabricante de carretas del que hablábamos antes el fabricante de telas manuales del que hablábamos antes tuvo 100 años para reinventarse fueron procesos lentos la automatización fue lenta hoy día esto está pasando rapidísimo esa señora que estaba en el aeropuerto de Lima tenía ¿cuánto? un día dos días le dijeron señora a partir del lunes usted va a ser reemplazada por una caseta automática entonces vamos a tener un problema social muy pronto en todos nuestros países en resumen creo que vamos a tener que atender los problemas del presente creo que probablemente todo esto nos va a llevar a un mundo mucho mejor vamos a tener quizás que trabajar menos vamos a poder dedicar más tiempo a lo que más nos guste pero la corta va a ser un proceso traumático creo que países como Perú tienen que construir sobre las cosas buenas que han hecho y prepararse para este tsunami laboral que se viene y finalizo con esto recordemos lo que decíamos antes no nos olvidemos de los progresos que ha hecho Chile que ha hecho Perú que han hecho otros países en la reducción de la pobreza en democracia por supuesto que el sistema peruano necesita una corrección como todos los sistemas necesitan correcciones pero no hay que perder la perspectiva hay que construir sobre lo que funciona y no dejarse engañar por charlatanes que quieren hacernos creer que todo está mal y que en muchos casos necesitan que países como Chile y Perú fracasen porque necesitan justificar y desviar la atención pública del fracaso que ha sido el sistema que ellos defienden lo dejo acá y vamos a las preguntas y respuestas muchísimas gracias muchas gracias Andrés por favor toma asiento y recibimos en este momento a Julio Luque socio fundador de Métrica Consultoría como conductor de la sesión muchas gracias un excelente conferencia además muy alineada con los objetivos de esta Cade y como siempre superando las expectativas tenemos la verdad cinco minutos con lo cual vamos a concentrarnos en dos preguntas y la primera es la verdad que yo no quisiera que te quedes con esa pequeña receta que te has quedado pero te quiero dar un respecto al tema de la automatización automatización y el futuro del trabajo esto de que la mitad de los puestos laborales están por desaparecer en los años es importante porque en el Perú esa discusión no existe por lo menos desde mi punto de vista tú decías que lo primero es darse cuenta que es una discusión necesaria pero además creo que tenemos una dificultad adicional cuando tú ves qué puestos ocupamos en los rankings de competitividad en temas laborales realmente estamos bastante mal en el ranking del World Economic Forum en el habilidades de la fuerza laboral estamos en el puesto 117 de 141 países en habilidades digitales de la fuerza laboral en el puesto 123 de 141 países y en el capítulo de facilidad para contratar y despedir en el puesto 134 de 141 países ¿cómo hace un país con el Perú con esta situación para afrontar esta nueva realidad que es compleja que es rápida en la que hay que actuar con velocidad ¿alguien lo está haciendo bien de los países de ingresos medios que no sea China? Si hay algún un país que lo está haciendo bien en esto de adaptarse a esta nueva de ingresos medios y la buena noticia es que los países se pueden dar vuelta muchísimo más rápido de lo que uno piensa a mí lo que más me impresiona de todo esto de todos estos viajes que he hecho es por ejemplo el fenómeno de Singapur el fenómeno de Hong Kong estos países eran tan pobres o más pobres que Perú hace apenas 50 años que no es nada en la historia de un país Singapur era un país tan corrupto tan pobre que nadie lo quería se hicieron independientes por default porque un buen día Gran Bretaña les dijo ¿sabes qué? ustedes son una manga de desordenados me traen más problemas con otra cosa independícense y los de Singapur fueron le golpearon la puerta a Malasia dijeron por favor adóptennos como una provincia de Malasia porque este país es un desastre nadie puede dirigir fueron a Malasia al rato Malasia le dijo ¿saben qué? ustedes son imposibles arregnense solos bueno declararon la independencia por default y hoy día son los países con ingresos per cápita más altos del mundo ¿por qué? porque le apostaron a la educación de calidad a la innovación entonces yo insisto lo que tú dices es cierto o sea no puede ser que China tenga un ambiente de negocios más favorable que Perú eso es ridículo un país comunista que sea mucho más atractivo para las inversiones yo creo que para reducir la pobreza hay que crecer pero para eso hacen falta inversiones y para que haya inversiones hay que corregir cosas como la que tú estás diciendo pero tampoco creo que los empresarios deban echarle todas las culpas a las leyes laborales y no concentrarse también en su propia falta de visión y enfoque en la innovación y en la diversificación de la economía un poco de lo que hablaba antes no puede ser que Perú esté produciendo lo mismo o sea y ustedes tienen ejemplos maravillosos tienen ejemplos como Gastón Acurio tienen muchos ejemplos maravillosos que seguir de gente que ha creado industrias millonarias de la nada de cosas que antes ni siquiera nadie pensaba como un negocio nacional entonces es cierto lo que tú dices si tú no tienes como empresario la facultad de contratar y despedir y tienes condiciones más rígidas que las de China no vas a invertir y vas a tener el 70% de la población fuera del sistema legal eso es cierto pero también es cierto que los empresarios tienen que ponerse las pilas diversificarse innovar hacer cosas creativas ir un poco más lejos de las industrias tradicionales de las que han vivido durante tanto tiempo perfecto gracias bueno solo una una pregunta más aunque obviamente nos gustaría hacer mucho pero estamos con el tiempo vencido nos has hablado sobre lo ocurrido en Chile es algo que como te imaginarás en el Perú ha preocupado bastante no solo por la proximidad geográfica sino porque en los últimos 30 años hemos mirado Chile como nuestra referencia nuestra referencia en cómo cómo hacer políticas en un país de bajos ingresos para reducir pobreza mejorar productividad crear una clase media mayoritaria están claras en tu visión cuáles han sido las causas y tu pronóstico de desenlace que por cierto es bastante más optimista que el de la mayoría de analistas pero la pregunta concreta es qué probabilidad ves tú de que en el Perú se repita lo que está ocurriendo en Chile o mejor aún qué deberíamos hacer como país no en el largo plazo sino en el corto plazo para evitar estos escenarios de convulsión social que definitivamente le están haciendo un enorme daño a Chile y podrían hacerlo a nosotros cómo ves tú el Perú en este escenario de no se puede descartar nada pero yo creo que Perú tiene posibilidades de salvarse de esta ola de protestas que vemos en Chile y en Colombia aunque está en el medio por una razón muy sencilla el presidente peruano tiene una tasa de popularidad de que el 70% 60 70 mientras que Piñera antes de los disturbios tenía una popularidad del 27% y Duque en Colombia del 30% por ahí andaban entonces eso le da a Perú un cierto colchón o sea es más fácil salir a protestar contra un presidente al que el 70% de la población no aprueba que salir a protestar contra un presidente que el 60 70% de la población aprueba entonces ustedes pensarán que yo soy un optimista que sigue redento pero yo creo que ese factor hoy por hoy por lo menos le da a Perú un cierto colchón de tranquilidad lo que creo que tenemos que hacer todos en todos nuestros países y yendo a la segunda parte de tu pregunta es estar más alerta ante este nuevo flagelo que estamos viviendo en todo el mundo también en Estados Unidos donde dicho de paso también tenemos un populismo de derecha que le está haciendo mucho mal al país y ese flagelo no son los infiltrados no son los son las penetraciones ideológicas a través de noticias falsas en Whatsapp en Facebook en Twitter organizadas por granjas cercanas granjas de internet cercanas al Kremlin operadas en nuestra parte del mundo por Venezuela y por Cuba o sea esto ya está bastante sistematizado ya lo estamos viendo y funciona muy fácil hoy muchos jóvenes no leen los periódicos no ven las cadenas de televisión creen que la justa la tienen en lo que le manda un amigo por Whatsapp entonces estas granjas de noticias falsas lo que hacen es mandar mensajitos diciendo con informaciones falsas pero bien bien plantadas son muy sofisticadas entonces en Chile según me contaban funcionarios de Estados Unidos que dicen que el 9% de las noticias falsas en el caso de Chile vinieron de Venezuela y de Ecuador y de de Rusia venían con mensajitos diciendo sabías que el presidente Piñera va a aumentar las matrículas de las universidades los jóvenes wow entonces se pasaban el Whatsapp mira lo que están diciendo y al rato te venía uno vamos todos a la estación del metro tal a protestar contra la subida bueno entonces tenemos que alertar a todo el mundo y yo no me canso de repetirlo porque estamos en un problema gravísimo a nivel mundial tenemos líderes mundiales como el presidente de Rusia como el presidente de Estados Unidos que nos están confundiendo que nos están vendiendo noticias falsas entonces obviamente yo como periodista defiendo al periodismo pero mi consejo es cuídense de todo aquello que no venga de un medio periodístico creíble sea de derecha sea de izquierda pero por Dios no me digan que escucharon algo en internet o que vieron algo en Google no por favor hay mucha basura ahí y esas granjas que están produciendo esa basura están tratando de minar nuestras democracias para justificar el desastre que han hecho en Venezuela y para desviar la atención de desastres como el que han hecho en Venezuela muchas gracias Andrés lo despedimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!